Lor Montajes, que publica un tuit que me parece vomitivo, asqueroso, mezquino. Dice ayer Carlos Loret de Mola, arranca el año del ocaso. No, pues apaguen las luces, apaguen las cámaras, vámonos. Dice Carlos Loret de Mola, arranca el año del ocaso. López Obrador perdió la Suprema Corte y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los contrapesos se activan frente al aspirante a dictador y solamente llevamos dos días de enero. Chinguen a su madre, a su chingada. Andamos muy perdidos con los análisis que hacemos. Presten atención al verdadero periodista, al gran periodista de México. Loret, pago por ver, como diría el Ferraz, lo pago. Por ver cómo ladrarás, espérate, para después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Espérate, para el 2024, como el año del ocaso. Perdió la Suprema Corte, el Tribunal. Dios. Y estos son los que escriben en el Washington Post. Y estos son los que defienden periodistas de todo el mundo. ¡Hasta madre! Lo que les hace falta es regresar a la escuela de periodismo, ¿no? Pero bueno, al final, esa es solo mi opinión. Y es punto y aparte. Por cierto. Por cierto.